qué onda cómo se ha estado hoy te traje a una parte de amsterdam que muy pocos conocen o quizá es un secreto a voces y que vamos a hacer aquí pues vamos a tomar muchísimas fotografías vamos a ver el arte urbano conocer el museo de cine no se hable más mente y cuál va a ser nuestro plan maestro pues ver el atardecer y disfrutar de la gente de amsterdam quien fuera él para andar disfrutando y nadando y teniendo unas vistas maravillosas de la central estación que es la manera como vas a llegar hasta aquí agarras un ferry que tenga este nombre y en cinco minutos ya vas a estar del otro lado y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por cierto este es el ferry que te trae hasta acá y el hotel está a un lado pero repito no te lo estoy recomendando simplemente te estoy diciendo que está cool aparte ahorita te voy a llevar a otro que es una grúa que tal lo que me hace alucinar de esta área es la arquitectura el ambiente hipster además hay muchísimas actividades en verano creo que mucho más que ahorita a la temporada que yo vine pero realmente te la vas a pasar bien vamos a conocer el área de sexy land vamos a conocer un taller de artistas morales hay un montón de cosas esta área allá por los años 80 era un importante astillero o sea donde se hacían reparaciones de los buques y las embarcaciones pero llegó un momento que eso ya no era tan primordial entonces un grupo de artistas le solicitó al gobierno de amsterdam instalarse aquí hacer espacios para los jóvenes arte fotografía hay graffiti pero ese graffiti del bueno y les quedó bastante bastante bien de hecho aquí han usado muchísimo el arte del reciclaje la arquitectura de reciclar los contenedores y de ahí han hecho incluso viviendas para los chavos que están estudiando aquí en la universidad todo es una idea aquí nada hace desperdicio al contrario todo se vuelve arte te voy a enseñar otros espacios aquí están bastante alucinantes yo diría que te vengas un día completo aquí a tomarte fotografías a tomarte una cervecita en un lugar de hecho creo que hay embarcaciones donde te puedes quedar a dormir o si no pues en la opción que te estaba diciendo del hotel que es una grúa aquí es un mundo de fantasía y con eso que es legal aquí de alguna manera a fumar creo que vas a decir esto está al revés puesto de cabeza o qué está pasando aquí y ¡Gracias por ver! Si te está gustando lo que ves por favor suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad y no olvides activar esa bendita campanita para que las notificaciones te aparezcan cada vez que subimos video. Este neta que es el paraíso de la fotografía, ven, del grafiti, mira, ahí hay artistas ahorita pintando, no poniendo pendejadas, haciendo arte. Dime, ¿qué opinas de este tipo de espacios dedicados realmente a la juventud para que no anden en chingaderas, sino que se dediquen en su tiempo libre a hacer espacios creativos? Déjame tu comentario, por favor. Me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión. Y déjame decirte que en Amsterdam se vive muy bien. Es uno de los países con mejor calidad de vida y pues se puede ver incluso en este tipo de lugares que están acondicionados, pero a la vez viven bien. Te voy a enseñar las vistas desde aquí, del puerto, hacia la Central Station. Lo mismo que vimos al inicio del video, pero desde aquí, desde el puerto de NDSM. Yo diría, no sé tú, que este es el lugar perfecto para venir a ver el atardecer. Y no soy el único que lo ha descubierto, como pueden ver, hay otros que vinieron a lo mismo. Si te gusta este tipo de ambientes, si te gusta este tipo de videos, por favor dale like. Gracias por haber visto esta travesilla tan preciosa porque a mí me encantó. Es un lado de Amsterdam que muy pocos conocen, pero es fascinante. No necesitas drogas, no necesitas constitución para disfrutar esta ciudad tan maravillosa. Te lo dejo ahí como una buena recomendación. Un plan alternativo que te va a gustar demasiado. Un plan alternativo que te va a gustar.